Un debate con un formato restringido y rígido, con espacios reducidos que desembocó en la falta de cómos, de las propuestas y con muchos temas que no fueron ampliados, fue como lo vieron economistas, maestros, dirigentes y empresarios de Sonora. El periódico El Imparcial realizó un panel sobre el debate realizado este domingo, donde se contó con la presencia de Leopoldo Santos Ramírez, investigador del Colegio Sonora, Juan Germán Parafox, maestro de Economía e investigador, Raúl Bujanda Wong, presidente Canacintra Hermosillo, Luis Carlos Peralta Peñuñol y coordinador de organismos empresariales, Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios y Jesús Ibarra Carmelo, maestro de la Universidad de Sonora, después de presenciar el debate en un ejercicio que duró alrededor de una hora y veinte minutos. La candidata Josefina Vázquez Mota, quiero ser presidenta para estar al lado de sus familias, yo quiero ser presidenta porque tengo la sensibilidad como mujer para escucharlos. En este caso, bueno, creo que sí tiene el problema de los cartabones y de las frases aprendidas, pero que no las llena con algún contenido. Se gastó más tiempo también en atacar, en atacar, en atacar, que agarrar una estructura más coherente de su plataforma política. Creo que ahí es, desde el punto de vista, no fue bien la estrategia. Yo creo que sí son muchas propuestas, sí es cierto que dedicó gran parte de su tiempo en el ataque y llegó al grado de ser utilizado en el caso de por ejemplo. Sí fue cierto el propuesto y además le dio tiempo para acorralar a Pineda Nieto, que era el objetivo, siempre yo lo mencioné al principio, esquinearlo y luego se sintió cómoda cuando lo asumió, cuando le dice te invito a visitar las obras, se le comprobar, se le dice, gracias. Supo aprovechar el debate y para mi manera fue mucho mejor que los expuestos. Muchas de las propuestas, pues se ve unas propuestas, aunque no le dan el tiempo el cómo, pero fue la que mayores propuestas hizo en esta ocasión. Y observamos claridad en las ideas, ¿no? El candidato Enrique Peña Nieto. Esta noche y en los próximos minutos tendré la oportunidad de presentarte mis propuestas y mis compromisos para cambiar a México. Fue muy coherente en su discurso. Nunca se salió de su diagnóstico, creer y responder a mi audiencia. Se preparó muy bien para estar frente a las cámaras y hablar muy bien, sin embargo, entre los ataques de López, de López Obrador y de Josefina, se me dio un poquito con la pandemia de López Obrador, pero primero lo contrataron y esquinearon, esquinearon, lo esquinearon, luego lo contrataron a López Obrador y al final subió López Obrador y a su nivel. Son propuestas que no saben muy bien cómo se van a estar. El candidato Andrés Manuel López Obrador. Quiero informarles en el transcurso de este debate, quiero informar, quiero concientizar, quiero decirles que si hay salidas, que si vamos a lograr la transformación de nuestro país. Creo que a su manera trata de ver los orígenes y las causas de esta injusticia social. Le puede parecer a la gente o no, pero creo que hace mucho apego a la parte histórica de este país, como la corrupción, la injusticia, nos ha llevado a un modelo con esas características. Y vemos una segunda parte de López Obrador, donde yo creo que es parte importante, se apega a los valores de nuestra sociedad. Quizás se esperaba que ahora, después de traer una campaña, una pre-campaña, una campaña de República Morosa, quizás se esperaba que ahora rompiera nuevamente, tratar de colgarse en una mayor posición y se soltara más fuerte, atacando mucho más fuerte al gobierno que representan de alguna manera el panel con López Obrador. Y luego al anterior, y no, sí, sí hizo bastantes señalamientos, pero no perdió la cordura, pues. ¿Es fue que Mascle me entendió el presacio y encarceló su pensamiento en forma que... Sí lo vi un poco abierto en su pensamiento, un poco encajonado, no fue muy fluyente, creo que así de ser. Pero creemos que, pues fue de los que no pudieron plantear una plataforma exacta o concreta de propuesta. Yo creo que tras su estrategia, en diferenciar lo que representaban los otros dos candidatos y él como opción, creo que faltó mucho más incontundencia que se esperaba por la participación que han tenido por una forma activa en la esfera nacional. El candidato Gabriel Cuadri. Veremos un debate entre tres políticos y un ciudadano. ¿Fue más bien a exponer qué era lo que él iba a hacer, su oferta en su política? ¿Fue como a la campaña, pues, a hacer una declaración? Muy poco atractivo. Creo que apeló mucho a la oposición ciudadana, utilizó mucho el concepto político con guerra sucia. Y no terminaba de decir eso cuando él estaba golpeando a López Obrador directamente y a Josefina Vázquez Montas de manera indirecta. Y Cuadri hizo lo que sabía que podía ser, no debatir, presentarse como el que maneja datos, que puede ser un buen funcionario en la administración de algunos de los dos, y menciona algunos datos, le contradice a López Obrador diciéndole, yo sí estoy de acuerdo con que se cobre cuota en los segundos pisos, Peña te apoyo, ¿eh? Luego, estoy de acuerdo con la Policía Nacional, Josefina, estoy de acuerdo contigo. Desaparecer la Policía Municipal, yo creo que ahí fue un exceso, ¿no? Creo que tienen casi, si ustedes ven la serie de propuestas que tiene tanto él como Josefina, pues van a lo mismo, ¿no? En congruencia de una propuesta a fondo, creo que probablemente él no iba a eso, él iba a presentarse. Sí vi a un candidato solidario con la propuesta de los dos candidatos más fuertes, para el imparcial.com, Ali Espinosa.